Hola a la gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo muy especial Hoy habéis tenido el vlog final del Codex V Pero como también pude grabar los mapas multijugador del DLC que sale mañana Y es el Steamite Zombie y Grefg para cuando llegas a casa, mantennos informados Mañana vais a tener un vídeo que se va a titular Este es el plan, abriendo ese tubito que habéis visto al final del vlog Y contando todo el plan, pero ahora es el momento de ver los nuevos mapas multijugador Que mañana vais a poder disfrutar en el nuevo DLC Salvation Así que chicos, sin más dilación, más que nada porque si tardo más pierdo el avión Y me cabrearía bastante ¡Vamos con los nuevos mapas multijugador! Comenzamos por Citadel Y mierda, no me he puesto los cascos cuando no me hace falta para comentar esto Pero tengo que silenciar el portátil Y esto lo tengo que llevar en una toma de da igual como salga Aunque me trabe y me equivoque cien veces Porque es que no tengo tiempo y de verdad pierdo, pierdo el avión Bueno, aquí me ha matado un bot y digo, pues ahora va a pillar Pues no pilla, me mete con la escopila y digo, no serán los mejores bots del mundo Este mapa, chicos, el castillo Los he ordenado conforme me gustan de menos Vamos a más, ¿vale? Este es el primero, Citadel Es un mapa grande, sinceramente Es el típico mapa que lo juegas dos veces Y dices, pues mira, si no me toca más Pues contento que estoy, me suba aquí a la torre basalte Y digo, ¡buah! Me voy al agua Y ya os digo, es un mapa grande Con una ambientación así verdosa Está guay O sea, Treyas siempre se curra un montón sus mapas El decorado sobre todo El último estando premasterizado Eso es una completa locura Pero bueno, ahora es un momento de Citadel Citadel, vaya nombre más impresionante Hay dragones por ahí por el mapa Y hay una cosa muy chula en la torre del medio Ahora la vais a ver Que es el momento miniatura No sé ni qué miniatura habré puesto para este vídeo Pero bueno, el mapa está bien Pero no quita que sea el que menos me guste del DLC Porque creo que los demás son mucho más chulos Ahí encontramos la serpiente de la vida Esta es la parte derecha del mapa En cada mapa digo, bueno, me pongo un arma Un arma especialista también Y voy variando un poquito Esto lo grabé todo en cuestión de 15 minutos Porque llegué al stand del cuarto DLC Cuando ya estaba encerrando Venga, rápido, tienes 15 minutos Y yo me cago en la búsqueda No me da tiempo Y he tardado en un huevo En empezar las partidas Fue una completa locura Pero bueno, ya terminando el mapa Chicos, más o menos lo habéis visto Como os digo, es el que menos me gusta Pero eso no quita que esté medio bien Y ahí arriba tenemos El gran dragón tan lentamente Para luego sacar el frame perfecto Para la miniatura Que luego no lo utilizo Pero bueno Pasamos chicos Al siguiente mapeado Pasa, pasa al siguiente mapeado Muchas gracias Bien, vamos con Rupture O Rapture Es el jodido mapa más grande Que he visto en mi vida De Call of Duty Es una remasterización De no me acuerdo el nombre Del mapa de Call of Duty 5 Claro, le he preguntado a gente Por ejemplo, Shoki Me dice que ese es un mapa enorme Y que no sabía Cómo lo iban a meter en este juego ¿Cómo lo van a meter? Con titanes Efectivamente Hay robots Hay como, no sé 4 o 5 robots Por todo el mapa Incluso 6 No lo sé Que los puedes coger Para que el mapa se haga más pequeño Porque en Call of Duty 5 Por si no lo sabéis Había tanques Y claro, aquí los han sustituido por robots Que tienen 2 ataques Una metralleta Y unos misiles Digamos que el robot Está bien Aguanta lo justo Mata guay Pero tampoco ningún disparate Diría que está Perfectamente balanceado Pero eso sí El mapa Es una ida de olla O sea, es de grande Tío Tú le das al Al Star Ves el plano Y dices Pero esto Esto son 18 Combines Aquí en uno Es muy grande Claro, contra bots Pues siempre matas un huevo Te pones ahí El radar activado Que si el especialista Etcétera, etcétera Que si la mano es la mejor del mundo Y no paras de matar Pero este mapa os digo Que para jugarlo contra gente Es un poquito asqueroso Hubiera puesto A Citadel Mejor que este Pero claro Por tener la innovación De los robots Que parece esto Titanfall 2 Pues ya lo meto aquí Porque es algo diferente Queréis que no Y es una novedad Pero bueno Los dos siguientes Sí que son Los que mola Vamos a terminar ya Con este mapa Con la ranchita Del guadaños Y luego por cierto Hay un decorado muy guay A la derecha Fuera del mapa Que se ve ahí una bolita De energía Que cuando estaba llegando Al final de la partida Se puso como a pitar Como el mapa de Black Ops 1 Del misil Cuando tiene algo dinámico Que cuando queda poquito Para terminar la partida Se activa Pero empezó a pitar Y luego no hizo nada Yo digo a ver si se destruye El mapa Y se forma aquí Isla de Dios Pero no No hizo nada Lamentablemente Bueno aquí veis de nuevo El titán Que tiene los misiles La metralleta No me fijé Si te sale El indicador de vida Quizás sí Abajo a la derecha No me fijé mucho Porque estaba grabando A toda hostia Y echaba el tiempo justo En cada mapa Chicos Ha llegado El momento De ver el jodido mapa Más bonito De Black Ops 3 Os presento Micro Estamos En lo que viene siendo Un mantel De picnic Una familia Cuidado no te caigas Una familia ha decidido Pues venirse Un bonito domingo Sábado No me importa De picnic Y claro pues Este mapa Nosotros somos como Muy diminutos Y estamos dentro De todo ese mantel Es precioso Transmite el mapa Una alegría Con esos colores Es que mirad los colores Tío Que no lleva ningún efecto El vídeo Ni hostias Que son los colores De Black Ops 3 Y se ve súper bonito Que hacen ahí Unos perritos calientes Unas salchichas Unas botellas Con sus hielos El mapa es De colorido Y de bonito Impresionante Y aparte Es uno de esos mapas Medianos Que la jugabilidad Es bastante buena Bueno tranquilos Me puse la huevo La A ver como lo dices La huevo Ahí está Con cargador rápido Y cargador ampliado Una vez Y a 70 balas Y recarga rápido Prácticamente más Que algunas ligeras Y nada Me la puse Y aquí ya Voy a reventar Es que poner punto caliente Contra bots Es una ida de olla Porque los bots Van al punto caliente Se meten todos Y para cargártelos Tienes que hacer Una cosa de estas Que te sale una vez Cada 100 años Ya os digo chicos El mapa que más Transmite Visualmente Más bonito Y que además Tiene una jugabilidad Bastante buena Por cierto Ahora que estoy hablando De la jugabilidad Ay ay Este momento Este momento Mirad ahí Que me quedo mirando Y digo ¿Esos son hormigas? No puede ser Si que son hormigas Y se les puede Disparar Y explotan Y hay hormigas Por todo el mapa Claro Si supone que somos Super pequeños Pues las hormigas Se ven como grandes Al lado nuestro Lo que está diciendo chicos De la jugabilidad Hay que hacer un gran desafío De esta DLC Está claro Dejadme en los comentarios Si queréis Que lo hagamos Ahora con el hype Del Conexpid El campeonato mundial Y todo el temario Pueden volar Jugar un poco de competir Además que Tengo ganas De jugar a Black Osterix Y sobre todo competitivo Mira que guapo Aquí con dos tiritos Del Tempest Como se mueren Todos los bots Es muy chulo Black Osterix Es muy jodidamente chulo Bueno Eso no lo he dicho No lo he dicho por nada No os preocupéis Pero bueno Sin duda El mapa más bonito De Black Osterix Una pasada Pero chicos Toca ir a la joyita De la corona A la remasterización De estando A OnCloud Un mapa Que ha sido remasterizado Con el ambiente Del oeste Y es precioso Tiene así un tono Marrón Atardecer Que predomina En todo el mapa Si os fijáis Cada mapa tiene como su tono Bueno micro Es no sé El collage ahí De miles de colores El primero es más verde El otro es una ida de olla De lo grande que es Y este pues tiene un tono así Marroncito Atardecer Es muy chulo La remasterización Es muy guapa La pondría a la altura Sin duda De la remasterización De Raid Como se llama Empire De la remasterización Que hicieron con Raid Que se llama Empire El anterior mapa del DLC Es muy guay Y standoff Es un mapazo Evidentemente cambia un poquito La jugabilidad Porque la movilidad De Black Ops 2 A Black Ops 3 Es diferente Pero sin duda chicos Es muy guay Tío Es muy guay Aquí tenemos este mítico Respawn A la izquierda Cuantos clips Habrán sacado ahí Con ese Respawn Y está guay Es así todo de madera Momento miniatura Vamos ahí Gref Sácala Que bien El cielo también Está genial Y aquí vais a ver El único wall run Que veo así muy claro En el mapa De esta pared A la otra Es el único que digo Bueno Se puede hacer un wall run Hay guay Pero por lo demás La jugabilidad No cambia mucho O sea Es más grande Porque nos movemos Más rápido Pero bueno Eso que he atravesado detrás Antes me acuerdo Que era una gasolinera También uno de los Respawns más fuertes Tengo ganas tío De hostia Un punto caliente Un BID en este mapa Podría molar muchísimo Bueno Déjame en los comentarios Si queréis que hagamos Un gran desafío Y si queréis que también Aparte de todos los directos Que voy a hacer de zombies Que creo que van a ser 18 por día Hagamos un gran desafío Este sábado o algo así Aunque Alfa ha dicho Que creo que no puede Pero bueno Lo convencemos Eso que he salido por ahí detrás A asomarme Es que estaba oyendo Como un tren Y digo Que cojones es eso Y si pasa un tren Por ahí Está muy guay El mapa es una pasada De remasterización Está muy bien logrado Muy bonito La jugabilidad es buena Y en general chicos Es un DLC que merece la pena Por los mapas multijugador Uno que es una patata Que es el grande Que aunque tenga los titanes Es una patata Luego el del castillo Que bueno Se puede aguantar Pero tira más para patata Micro Que es la hostia De bonito de jugabilidad y todo Y luego este que es una joyita Y es muy guay Más o menos Como suelen ser los DLCs Este un poquito Por encima De los demás Así que gente Yo me despido Espero que os haya encantado Este vídeo Del multiplayer Pásaros por el vlog Final del Code Speed Lo tenéis en la descripción Ha sido el vídeo anterior Muchas gracias Como siempre Es hora de volver a casa Es hora de no perder Los aviones Gref Y no sé Como he comentado Este vídeo también Teniendo solo una toma Y con la presión De como te equivoques Te jodes Si lo metes en el vídeo Muchas gracias chicos Como siempre Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Capricio Mua 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 Mua